No ¿No crees que vamos demasiado? No No seas un perro No seas un perro No me hagas eso No me hagas eso No puedo moverlo No puedo moverlo Esto Loli es un cactus Esta mierda pincha Tú la tocas y ahhh No Can't feel my feet I'm under the water Magic ¡Gracias!